Y Goku cocina con estos ingredientes y mirad, oh, vino añejo especial para guisos. Y Goku cocina, y Goku cocina que va a cocinar cangrejos del río. Lo primero, hay que matar los cangrejos. Estos como son pequeños, pues hay que matarlos y punto. Si fueran más grandes, habría que partirlos a la mitad y echarles luego el mejunje que va a preparar a Y Goku en un momento. ¡Ajo! Enfócate, ¡perejil! Cago en 10, que mal enfoca esto. Sal, para que no salten los ajos. Ahí viene de sal, salecita. ¡Qué mal la cámara! Aceite de oliva, virgen extra. ¡Qué mal enfoca hoy esto! Y el vino. El vino guachino. ¡Oh, qué bonito! ¡Mirad los bichos! ¡Ay, que no sale el vino! No va a haber vino al final en la receta. ¡Hostia, me lo sacas tú! A ver, paremos un momento. Vino porque no hay coña. Eso, vino porque no hay coña. Pero lo suyo es que fuera coña del rico. Y ahora, remover y alinear los cangrejitos recién matados. Porque claro, si no, no los puedes tener ahí. ¡Ay, ay! ¡Ay, mirad qué rico! ¡Qué sabroso! ¡Ay, ay, 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 se me hace la boca agua! Goku, ¿qué opinas? Que está rico esto, eh. ¡Oh! Vaya, Goku también. Échale mejunje a Goku. Bien, bien. Y esto a macerar. Hasta luego. De aquí un par de horitas ahí que coja todo el sabor. Estoy salivando ya. Ole ahí, ole ahí. Se mató, Goku. Y a esperar. Y un poquito de plancha. Plancha, 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 plancha. Rico, rico y cocinado. ¡Oh!